Paseando por el alto de la Tarayuela y los pinares del Tamborero, Pantavieja. Grandes pinares, masías abandonadas y praderas en este momento secas. El agua es un bien muy preciado por ellos. Los masoveros construían pozos junto a la casa para guardar el agua de la lluvia, ya que el paisaje es kárstico y el agua pronto se sumerge, al igual que por las posibles sequías. Llama mi atención la gran cantidad de conchas pétreas de almejas, esparcidas entre las praderas, lo cual nos habla que en tiempos remotos estuvo cubierta de agua, una montaña que hoy se encuentra a 1800 metros de altitud. Al fondo se dibuja preciosa el puntal de Peñagolosa, la montaña más emblemática de la Comunidad Valenciana.